No pudieron ante el Houston Dynamo, nunca volará solo así la afición apoyando al equipo mexicano. Cuando veíamos a Roger Martínez con el disparo y se iba desviado para poner las cosas tranquilas, cero por cero. Después el centro de Salazar despeja la defensa y mira nada más lo que terminaría haciendo la portería con Marchesin. ¡Qué tremendo choque! El que hay dentro del área, Nico Castillo decía, pero ¿qué pasó? Bueno, ahí está la barba más famosa de la NBA, James Harden apoyando a Houston para el partido de hoy. Ahí se me tocó el plato que estaba comiendo el compañero de lado, pero bueno. Hace hambre, hace hambre. Ahí estaba Harden apoyando al equipo de la MLS. Increíble cómo termina ese choque con Nico Castillo. Dirían en las pollas de la corona, pero bueno, sigamos con más. Aquí tremenda tejada por Marchesin. Hay que decirlo, que tuvo una gran, gran tarde. Creo que no le gustó el partido porque no sé si lo estaba siguiendo por Twitter. ¿Qué estaba haciendo? Estaba pendiente de nuestra programación y entonces estaba viendo las repeticiones en nuestra transmisión en vivo. James Harden, lo cierto es que la América con mucha seriedad puso la mejor alineación que tiene a su disposición para este partido de cuartos de final. Marta no morir. Ya sé qué estaba haciendo. Le estaba mandando un WhatsApp a Miguel Herrera para que metiera a Giovanni Dos Santos, que su exequipo es el LA Galaxy. Bueno, ya estaba dentro del terreno de juego. Viene este tiro libre y miren nada más, sacándola en la raya. ¿Vemos la repetición? Pensé que había entrado. Yo también. En un principio y después, claramente nunca rebasa la línea de gol, pero peligroso el disparo. Peligroso. Tocando, tocando la puerta. Y después esta jugada, ¡mándenla a guardar! Porque vean nada más la asistencia punteadita. Y de esta forma, Nicolás Benedetti marcaba al minuto 73. Ojo, que las cosas se ponían interesantes. Y después, Houston Dynamo no quería quedarse atrás. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Y ahora sí, ya lo festejaba la barba más famosa, James Harden. Porque Demarcus Beasley, al minuto 85, emparajeaba las cosas. Y esto significa que nos íbamos... ¡Pera! ¡Apenas, señores y señoras! Aquí aparece Kevin anotando desde los 11 pasos. Y por supuesto, la afición lo festejaba, incluido James Harden, que ahora sí se ponía hasta con bailecito y toda la cosa. Pero todavía faltaba de nueva cuenta Benedetti desde los 11 pasos y lo cobraba tranquilo, sencillo. Y es que ya habían tenido esta situación en campeón de campeones y lo hicieron bastante bien. Después, no es la NFL, parece un gol de campo y lo fallaba. ¿Y quién va a llegar, señores? Como diría el perro Bermúdez, ¡firmadallido! Y así lo hace para darle la victoria a las Águilas de la América, que terminan ganando desde los 11 pasos. Y quién mejor que Gibran Araije, que nos tiene la exclusiva con el protagonista.